¡Gracias! 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 Otra vez a ti Otra vez a ti culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdón mi amor por quise fallarte otra vez por Dios te pido perdón Si te amé No entiendo que pudo pasar regresa a mi mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!